eso la familia Mendoza nos pidió este tema quiero complacerlos en esta gran ocasión a todos ellos en esta gran noche un saludo especial dice aquí para dice el compa Fer el Edwin y el Chuy que están con nosotros en este gran programa la familia Mendoza nos pidió este tema este tema bonito que queremos poner a continuación para todos ellos y toda la gente linda que está con nosotros que te parece si bailamos este tema musical en este no hay tantos saludos este tema se va limpio para ustedes se llama lleva por título esa bonita melodía déjenme llorar bailemos esa rola ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? y sin ti y sin ti solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo pondoños de llanto jodeando en tu piel oh 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 iluminada y eterna enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida un imposible silencio ennudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y enredada y purecida y tranquila sobre una alfotra de hierba y bajona no dormida un imposible silencio ennudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía ¡A toda salsa! Déjame llorar ¡Oh, sí! Oh, déjame llorar ¡Vámonos, riquis! ¡Vámonos, riquis! ¡Vámonos, riquis! ¡Vámonos! 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 Cuantas nostalgias durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo yo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto jodiendo en tu piel Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando Vamos a la salsa señores y dice Déjame llorar Oh, sí Oh, déjame llorar por ti David, ese coqueto y sus coquetas Oh, my God Venga, un saludo de César, dice aquí para el famosísimo Chillón, desde Santa Bárbara, Coyotecumbia Ahí le va Cuántas nostalgias durmiendo en el... A toda salsa Oh, my God He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo yo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Remi Y su esposa Porque su esposa Ánimo Llamero Remi Eso A toda salsa Sobre una alfombra de hierba y vas volando Dormida Complacido es la familia Mendoza ¿Cómo dice? Oh, my God Mi niño El borracho Oh, my God Ánimo borracho Ya no tomes ese daño, bebé Déjame llorar Oh, sí Déjame llorar Sonora Tropicana Oh, la, la Estos en un detail Donde nacen los éxitos 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 Donde nacen los éxitos